No podrá servir a dos señores No podrán servir a dos señores Gloria a Dios Espíritu San, Espíritu San Usa tu espalda hermano, usa tu espalda Ay Señor, te alabas mi alma No podrán servir a dos señores No podrán servir a dos señores Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Señor, te agradezco padre por esta bendición Señor, Señor Y alabos Jehová Jehová, Jehová Dios No podrán servir a dos señores No podrán servir A dos señores Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Porque en su nombre hay poder 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 Señor, Señor, Señor Gracias Padre, gracias Señor Gracias, gracias Señor Ya va, ya va Adiós, aleluya